La Biblioteca Universitaria celebra un año más el Día Internacional de la Biblioteca. Cada año y de 1997 conmemoramos, más que conmemoramos no nos acordamos, de aquel año de 1992, cuando fue incendiada la Biblioteca Nacional de Sarajevo. La iniciativa de celebrar el Año Internacional de la Biblioteca surge de la Asociación Española de Libro Infantil y Juvenil. Con esta propuesta lo que se quería es que la Biblioteca se convirtiese siempre en un lugar de encuentro de lectores de todas las edades con la cultura y que el espacio de la Biblioteca fuese siempre un espacio destinado a la formación ciudadana de continuo. Con motivo del incendio de la Biblioteca de Sarajevo se acuñó el término de memoricidio vigente todavía hasta prácticamente hace muy poco tiempo. Nosotros queremos conmemorar esta fecha con una selección de imágenes que hemos puesto en este pasillo de bibliotecas significativas, bien que destaquen por su aspecto arquitectónico o bien por el diseño de las construcciones. En el pequeño guiño que hemos pedido hacer a las Bibliotecas Canarias hemos incluido ahí dos imágenes, la de la Biblioteca Municipal de la Laguna, Adrián Alemán, ubicada en el antiguo hospital de Los Dolores y la Biblioteca donde nos encontramos en este momento. Por falta de espacio, porque son muchas las Bibliotecas que hubiésemos podido incluir también en Canarias, como la Altea, hubiésemos podido destacar la Biblioteca Municipal de Puerto de Rosario, hacer la primera Biblioteca de nueva planta construida destinada a la Biblioteca en la provincia de Las Palmas. Contamos hoy con la presencia de Elsa Gutiérrez-Laborí. Elsa es doctora y profesora de la Escuela de Arquitectura. Actualmente ocupa el cargo de su directora de título y posgrado y nos va a hablar del tema motivo del Día del Libro, perdón, de la Biblioteca, Diseño, Espacio y Funcionalidad. Pero sobre todo, Elsa es una persona cercana a la Biblioteca. Ya hemos podido contar con ella en múltiples ocasiones. La última, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, con la exposición celebrada en la Escuela de Arquitectura, Mujeres y Arquitectos, y en el 2015, con la presencia de ella, junto con varios compañeros más, en la mesa redonda que hicimos con motivo del Día Internacional de la Biblioteca. Espero que la conferencia o la charla de Elsa sea productiva y saquemos conclusiones. Muchas gracias. Ante todo, agradecer el que me hayan invitado. Yo, saben que siempre con la biblioteca, con lo que sea, siempre. Y con esta charla, yo he aprendido mucho al prepararme la charla. Sí, quiero hacer un par de puntualizaciones antes de comenzar. Cuando investigo para dar la charla, es verdad que aparecen clasificaciones de los distintos tipos de bibliotecas en todos los libros, pero hay uno que recoge absolutamente todas las clasificaciones que he encontrado por ahí y es el libro de Alfonso Muñoz Cosme. Toda la clasificación que aparece aquí está recogida de ese libro y sí quiero que quede claro que no es una clasificación mía, sino que queda recogida del libro. Voy a dar pinceladas en lo que es la historia, porque hablar de las bibliotecas, de la evolución del espacio, desde Mesopotamia hasta la actualidad, pues como comprenderán, hay 20.000 modelos para elegir. Entonces, los ejemplos que se han escogido es porque aquellos que representan lo mejor de lo que voy hablando o porque son imágenes, a veces no encuentro imágenes, no hay una buena fotografía, pues las mejores son las que he intentado seleccionar y cuando tenía para elegir, pues ha sido porque es la que más me gustaba. Que quede claro que son pinceladas y que luego la que más les guste les invito a buscarla y sé que en la biblioteca Nuestra de Arquitectura hay magníficos libros con unas fotografías impresionantes de cualquiera de ellas. En mi condición de arquitecto espero no pecar en mucho tecnicismo, he intentado quitar todo lo más técnico para que se entendiera. He pecado de poner algunas plantas, pero es que era inevitable poner plantas en algunas cosas, pero yo creo que se entiende que no va a haber ningún problema. Bueno, la conferencia se titula Los espacios del saber, su evolución histórica. Está dividida en todas estas etapas. La biblioteca de los manuscritos, de los libros impresos, tras la revolución industrial, del movimiento moderno, hacia la era digital y en la era informal. La biblioteca de los manuscritos. Antes de la invención de la escritura, el saber se conservaba exclusivamente en la memoria y en la transmisión oral. Cuando la escritura, con la invención de la escritura, la palabra adquiere una dimensión espacial, generando sus propios soportes para la escritura y la lectura. Durante muchos siglos, tres fueron los soportes, las tablillas de barro en Mesopotamia, los papiros en Egipto y las tablas de madera en China. Esta etapa nos va a llevar hasta la invención de la imprenta. Vamos a ver las bibliotecas en Mesopotamia y en Egipto, en Grecia, en Roma, en la Baja de Almedia y la planta basílica. De Mesopotamia y de Egipto, lo que nos llega a nosotros es básicamente a través de la arqueología y de los escritos que se encuentran. Traigo la biblioteca de la ciudad de Ebla, en Mesopotamia. Cuando se hacen las excavaciones del Palacio Real de la ciudad, se encuentran cerca de 15.000 tabrillas, algunas enteras y otras en fragmentos, y por los escritos se ha podido reconstruir cómo se conservaban esas tablillas. Esta es la imagen que aparece en el inferior, que son tablas de madera, tres plantas de tablas separadas medio metro y con una profundidad de 80 centímetros. Se ha podido, se llegan a nosotros esas tablillas porque el Palacio se incendia, desde luego las estanterías desaparecen, pero el barro cuando se calienta se conserva mucho mejor y gracias a eso se ha podido encontrar gran documentación. En Egipto, las bibliotecas están asociadas a los templos, siempre son pequeños habitáculos. Bueno, en Mesopotamia tampoco era muy grande la biblioteca, se estima que era una habitación de 5 metros por 3.30, o sea que tampoco era una cosa... Simplemente se conservan como almacén, para guardar, en este caso, tablillas o los papilos. En Egipto es una pequeña habitación, ese es el templo de Horus en Edfú. El punto rojo significa dónde se encuentra ese depósito de los papiros, una habitación muy pequeñita. La simétrica, en el otro lado, es la del sacerdote, donde se prepara para los ritos. Y ahí se conservan los papiros. Decir como particularidad que en los muros exteriores aparece el catálogo escrito de los papiros que se encuentran en el interior. Con la revolución del mundo helenístico, hay dos bibliotecas fundamentales, que son Alejandría y la de Pérgamo. Realmente no se sabe bien cómo es su distribución, porque prácticamente de Alejandría no se ha encontrado nada, y de Pérgamo algunas ruinas hay. Lo que se sabe, lo que se dibuja, lo que se representa, es a través de los escritos. En este caso, en el palacio se construía el museo-biblioteca, porque no había un espacio como tal para la biblioteca, que se sitúa en la parte de atrás. Mediante un pórtico se accede a una excedra, y en la imagen de abajo se recogen cómo se guardaban los papiros, que bien eran o en nichos o en cestas, con lo cual no necesitaban un gran espacio para la biblioteca. No existe un espacio de lectura, puesto que las mesas para leer, eso es una invención de la Edad Media con el tema de los códices, aquí con el papiro se lee caminando, en los jardines, en las cedras, pero además es que se leía en voz alta, con lo cual era impensable que hubiera una sala de lectura donde todo el mundo estuviera leyendo en voz alta. En Pérgamo, la biblioteca se localiza en el templo de Atenea, el templo está arriba, el pórtico oriental, es por donde se accede al templo, y existía otro pórtico donde aparece la línea discontinua, mucho más ancho que por el acceso, y a través de este se accedía a cuatro salas que estaban comunicadas, y era en la zona de lectura. En la sala mayor, la que está más oriental, se ha encontrado un banco corrido alrededor del muro, y separado del muro, que se piensa que bien o se utilizaba como asiento, o bien como soporte para las estanterías. El hecho de que esté separado del muro lo que garantiza es que la humedad no llegara a tocar el tema de los papiros y se pudieran mantener. Además, se han encontrado herrajes en las paredes a una distancia rítmica, lo cual ha de suponer que eran los herrajes que contenían las estanterías. Ya en Roma nos llega mucha más documentación sobre bibliotecas, pero se piensa que no es ni una ínfima parte de la cantidad de bibliotecas que existieron en Roma. He recogido una frase abajo de Vitruvio, en su Tratado de la arquitectura, donde habla de los dormitorios y las bibliotecas deben estar orientadas a levante, porque el uso de ellas requiere la luz matinal, y además porque en las bibliotecas los libros no se echan a perder tan fácilmente, pues todo lo que mira a mediodía o al poniente se estropea por la polilla en la humedad, ya que los dientes que llegan húmedos hacen nacer y propagarse la polilla e infunden en los volúmenes aires húmedos que los deterioran en Moese. Había un tratado de cómo había que orientar, de cómo había que ventilar, de dónde se tenía que colocar. Bueno, traigo la biblioteca de Celso en Éfeso, la parte de la fachada es lo que se encontró en ruinas y se ha reconstruido, es una reconstrucción bastante fiel. No es que no estén las otras paredes, pero es que es una biblioteca que estaba semi-hundida y además rodeada por otras edificaciones. La hace Celso en homenaje a su padre, se accede después de subir una escalinata y en estos muros con estos huecos son los nichos donde se piensa que se colocaban los papiros. La traigo sobre todo por destacar que el muro se separa del muro exterior una distancia de un metro, siguiendo las condiciones de Vitruvio, para evitar ese paso de la humedad. Y es probable que en ese pasadizo estuviera una escalera de madera que permitía acceder hacia las otras galerías que estaban en el interior. Y llegamos a las bibliotecas de la Edad Media. En la Edad Media, cuando empiezan con el tema de los códices, los libros se encadenan a los pupitres, es lo que se llaman los libros encadenados. Estos son pupitres y estanterías con el pupitre que existen todavía actualmente, se mantienen de la Edad Media. Los libros se encadenan a una barra que está a su vez sujeta al pupitre y es la forma de que no se llevaran los libros. Nuestro sistema magnético de hoy en día eran las cadenas en la Edad Media. Claro, el hecho de tener libros donde tengo ya una mesa, donde tengo que leer, hace que necesite mucho mayor espacio para disponer ese mobiliario, necesite más luz para poder leer. Y entonces las estancias de las bibliotecas ya comienzan a ser ya muy particulares. En la Edad Media, las bibliotecas podían estar en los monasterios. El que traigo aquí es el monasterio de Cito. Por ejemplo, la biblioteca se coloca en el claustro, o sea, se aprovechan dependencias del monasterio para colocar las salas de lectura. También podían estar en las catedrales, que seguía siendo como una pequeña habitación en la catedral, pero traigo este ejemplo porque es una de las que se hace un ala, especialmente un edificio aislado para la biblioteca. Se coloca a continuación de uno de los cruceros de la catedral y es un edificio que está realizado desde 1506 y está realizado todo en madera. O también podían estar en las universidades. Esta que traigo es la biblioteca de Oxford, la Merton College. Decir que es en Oxford, porque hasta ahora se hacían los cúpitres, pero es en Oxford, donde se hacen las estanterías con los cúpitres. Es una forma de colocar los libros allí y posteriormente se trasladan al resto de los países, siempre colocados a la ventana para poder leer y con ese pasillo en medio. Decir que esta biblioteca es la última en quitar las cadenas a los libros, que está hasta 1799. Mantienen las cadenas a sus libros. Y lo último, la planta basilical. Recoge esa necesidad de ese espacio y con las luces, con lo cual las bibliotecas pasan a ser unos espacios alargados de tres naves. La nave central para poder pasar en medio y los cúpitres colocados a lo largo de las ventanas. Siempre el espacio central es mucho más reducido que los laterales. Con esto llegamos a los libros impresos. El tema de la aparición de la imprenta y la difusión del libro hace que se comience a crear verdaderas edificios como bibliotecas. Hasta ahora pues era o el local del monasterio que me deja el claustro o una habitación. Y a partir de aquí la necesidad hace que se empiece a realizar los edificios previstos para las bibliotecas. Vamos a ver la biblioteca Salón, su formación y evolución, las bibliotecas de Crianta Central, la biblioteca Templo y la biblioteca de Planta y Cruz. La biblioteca Salón no es más que una evolución de la planta basilical que vimos antes. Lo que hace es que se suprimen todas las columnas interiores y lo que se hace es que uno entra en ese espacio y puede a un solo golpe de vista ver toda la estancia. Traigo la biblioteca de la Medicea Laurenciana de Miguel Ángel. Destaca porque se accede a la biblioteca a través de esa escalera que no la hace Miguel Ángel sino es de diseño de un discípulo de él y ese espacio es un espacio que está a doble altura es pequeñito lo que pasa que es muy alto y contrasta con el espacio de la biblioteca que al contrario es más estrecho y muy alargado. Entonces es cómo acceder hacia el lugar del saber. Es un poco la metáfora de Miguel Ángel. Se siguen manteniendo los pupitres a los lados que también son diseños de Miguel Ángel. Y luego traigo la biblioteca que se hace en el Palacio del Escorial ahora las bibliotecas son de los señores y de los reyes para demostrar qué nivel tengo en cuanto a bibliotecas. No suelen ser bibliotecas exclusivas de libros sino que ellos además enseñan aparatos matemáticos de cartografía esta cosa que es una especie entre museo y biblioteca. Así ocurre con la del escorial que se sitúa justo en la planta superior en el acceso al escorial. Sigue siendo una planta alargada. Aquí desaparecen las mesas lo único si es que es cierto que hay atriles para poder consultar los libros y si hay algo característico todas las estanterías se colocan en el borde y los libros se colocan con el lomo hacia el interior unos dicen que es para conservación y otros dicen que es que al colocar el lomo el corte del libro como aparece en dorado pues para darle más prestancia a la sala de la biblioteca. En esta sala las cadenas son sustituidas por una inscripción que amenaza con pena o descomunión a todo aquel que saca algún libro u objeto depositado en la sala porque no solo evoluciona en la sala sino también el sistema de control de los libros. Esta biblioteca de salón va evolucionando y claro cada vez son más los volúmenes que hay que guardar cada vez es más cantidad de material si solo se dedican en una sola estantería pues la biblioteca de salón se hace interminable y entonces evoluciona creando una galería en la parte adosada en la misma pero a una altura superior. Traigo la biblioteca modeldian de Oxford la primera biblioteca está situada en ese rectángulo que se hace una reforma como anécdota directa ahí se rodó la película de Harry Potter la biblioteca de Harry Potter está rodada ahí y cuando se queda pequeña hay que ampliarla entonces se hace en los dos ejes las dos alas que son perpendiculares a la principal y lo de abajo es como un corte de esas alas lo que se ve entonces claro en el tiempo hay una diferencia de unos 20 25 años realizada entre una y otra son muy parecidas tienen esa galería lo que pasa que la primera se hace con líneas mucho más sencillas pero es hecha por un carpintero es algo sin grandes adornos mientras que la otra pues ya el techo ya tiene muchos más casetones las estanterías son más con más con más agambre entonces bueno diferentes y así es como va evolucionando y luego están las bibliotecas de Borromini traigo dos la bilicelliana y la alessandrina que no es más que la biblioteca salón llevada consecución de una sala tras otra destacar por ejemplo en la alessandrina que están cada una está cubierta por una púpula y simplemente la central es la que aparece la que aparece decorada en la de arriba las estanterías también son son diseñadas por Borromini y luego aparece la biblioteca de planta central hay un proyecto de Christopher Rennes sobre sobre la biblioteca para el Trinity College que no llega a realizarse pero si marca un antes y un después porque será el modelo que van a copiar posteriormente las bibliotecas del siglo XX y siglo XXI que se hacen de planta circular esta es la única que queda de esta época la biblioteca que vimos antes la botella en la que se hiciera la ampliación bueno pues esta es otra ampliación dentro de Oxford y es la que se hace en la biblioteca de planta central bueno la sala de lectura en el espacio central iluminada por las ventanas que aparecen en el tambor lo que se quería un poco idealizar es yo estoy en la biblioteca donde tengo todo el conocimiento del mundo a mi alrededor por lo tanto los libros a mi alrededor y la cúpula es el pensamiento del hombre que alberga todo ese conocimiento esa sería un poco la idealización de hacer estas bibliotecas en planta central no se volverán a hacer hasta más adelante pero aquí a lo mejor no tiene gran importancia en este momento pero sí servirá para copiar posteriores las bibliotecas templos son una evolución de esas bibliotecas salón hasta ahora las bibliotecas habían tenido la orientación como había dicho Vitruvio y las bibliotecas templos toman la orientación de igual que las iglesias de este a oeste en un lado se coloca la entrada y en el posterior se coloca para para colocar el Cristo crucificado o la Virgen o sea que realmente las bibliotecas son sitios entre oración y lectura a medida que van evolucionando pues crean esas las galerías superiores cada vez son más más decoradas unas galerías se sustentan en columnas otras en ménsulas y poco a poco el espacio se va volviendo sinuoso no deja de ser un espacio recto sino que se va volviendo sinuoso las bibliotecas en planta de cruz sería el caso mixto entre la biblioteca salón y una biblioteca central no va a parecer una cruz perfectamente determinada pero pero si tiene ese punto de diferente con las salas que son completamente alargadas en esta está realizada en el en el monasterio de mafra en portugal el rey juan quinto decide hacer un monasterio en el monasterio también va a estar su palacio y en el palacio su biblioteca la biblioteca se localiza el monasterio está en la parte de delante el palacio es la parte de atrás y la biblioteca es toda la franja de atrás y lo que atraviesa es la otra nave que como ven con relación a la alargada prácticamente pasa desapercibida pero bueno en ese punto de intersección es la imagen de arriba aparece la púpula igualmente con todas las las estanterías en la galería superior otra de estas de planta de planta cruz tenemos la biblioteca nacional de Austria la biblioteca en esta fachada esta sería la nave principal y este elemento que sale corresponde a que la sala de atrás es una sala elíptica en vez de ser de planta circular es una sala elíptica y lo que hace es reflejarse en la fachada dividiendo dividiéndola dividiéndola en tres y luego aparece la biblioteca de la universidad de Coimbra y la de Bolonia como ejemplo bueno pues de esas salas que se van sumando unas a otras no tanto como plantas en cruz pero sí que sigue evolucionando esas plantas salón llegamos a la a la revolución industrial se multiplica la capacidad de producción editorial y los principios de la ilustración hace que la extensión se lleve a la enseñanza pública y aparezca un público electoral entonces las bibliotecas se convierten en una institución pública organizada y financiada por el Estado para el servicio de los ciudadanos y se van a producir dos posibilidades o bien se especializan salas o bien lo que se hace es que las salas de lectura los depósitos y la administración se separan el primer caso conlleva que se dedique mucho más personal lo que a veces es inviable y el segundo caso pues hace que que lleve menos y menos personal de todas formas estarán conviviendo las dos hasta que ya se separen las funciones entonces las bibliotecas neoclásicas son las primeras en ese intento de separación de las funciones que aparezca la sala de lectura por un lado el depósito por otro pero bueno todavía no tienen las definiciones claras la biblioteca de Frankfurt esta es una reconstrucción de 2005 porque esta biblioteca desaparece tras la segunda guerra mundial y lo que se hace son las salas de lectura a los lados y el depósito en medio luego se vio que se quedaba pequeña y se tuvo que hacer una ampliación se le sacan unos brazos laterales haciendo una forma de y la otra es la biblioteca estatal de Múnich la biblioteca tiene dos patios cuadrados interiores y el brazo que separa esos dos patios es donde se localizan las escaleras esa monumental escalera es la que nos lleva a la sala de lectura que se coloca justo en el edificio de atrás el edificio de delante es para la sala de exposiciones y en los laterales es donde se encuentra la administración el depósito y demás y demás servicios comienzan entonces a aparecer realmente las bibliotecas sonificadas donde el depósito de libros queda a un lado y la sala de lecturas queda queda a otro esta es si acaso una de las primeras donde la separación es de las más evidentes es de la biblioteca de Henry Labroux que luego veremos otra en París la imagen que aparece es la de la sala de lectura todo este espacio está ocupado por la sala de lectura que ocupa la planta alta de la edificación mientras que la baja se dedica a depósito los laterales se mantienen los libros de consulta son casi 5 metros con lo cual necesitan una galería perimetral también y toda perfectamente iluminada con esos ventanales que recorren toda la fachada los filares son de acero y se sitúan justo en la línea del medio la biblioteca de Grenoble se hace museo y biblioteca a la vez lo que pasa es que se hace como dos pastillas independientes que lo único que comparten es el vestíbulo de entrada hasta este momento todas habían tenido parte del museo ya se separan las dos funciones entonces ese rectángulo azul que aparece es lo que se dedica al museo y el rectángulo rojo es lo que se dedica a la biblioteca tanto el arquitecto como el alcalde estaban de acuerdo en que la biblioteca también estuviera dividida en tres partes para la zona de lectura zona de depósito pero el bibliotecario insiste que quiere tener a los lectores y a los libros todos juntos y entonces el espacio se queda en una sola unidad que hace la sala de lectura esta es la visión se divide digamos están cinco cuerpos separados por esas columnas dobles cada cuerpo está cubierto por una cúpula sobrepechina que es estos triangulitos y cada una de las cúpulas tiene un enorme luchernal que es lo que permite la entrada de la luz en la sala en esta época pasamos a la construcción de las bibliotecas nacionales importante de todos esos fondos que se recuperen en grandes bibliotecas traigo traigo tres ejemplos porque como comprenderán hay unos cuantos entonces bueno pues aquellas que las imágenes podían ser entre unas y otras diferentes o con alguna característica esta es la biblioteca que se crea en el British Museum la biblioteca se hace en el patio interior que queda ese rectángulo rojo que aparece es la biblioteca que se hace en el patio se separa de los laterales creo que eran unos tres metros y era para así garantizar que entrara la luz a toda la biblioteca la planta es la de abajo es una es una sala de lectura en un gran espacio central y dispuesto los los escritorios de forma panóptica panóptica la otra es la biblioteca de la Nacional de París de Henry Labroux el mismo que había hecho aquella de las columnas en acero ven que la imagen interior es muy parecida su lenguaje es fácilmente reconocible si separa las tres las tres funciones lo primero es el patio de acceso lo segundo es la sala de lectura que corresponde a esta imagen que termina en un ábside y el último espacio era el que estaba destinado al almacén al archivo de los libros luego se hace una ampliación posteriormente en el otro lado hacia arriba y luego traigo la Biblioteca Nacional de Madrid que se construye en el antiguo solar de la facultad de veterinaria al final es un edificio de planta cuadrada con cuatro patios y una sala de lectura cuadrada la imagen es de la sala de lectura con ese tremendo lucernario son nueve metros de espacio por encima del lector con grandes ventanales la crítica que tiene a este edificio es que decían que en invierno se llegaban a alcanzar en esa sala temperaturas por debajo de los 10 grados o sea a veces el espacio puede ser muy bonito pero si no se puede trabajar no se puede leer pues no nos sirve no nos sirve para nada llegamos a las bibliotecas del movimiento moderno en esta época las bibliotecas se diversifican y van a llegar a las escuelas a los barrios y a los puntos más alejados hay una nueva concepción de la biblioteca es un instrumento del saber de la información que tiene que ser abierto rápido y eficaz la nueva arquitectura para las bibliotecas tiene que ser capaz de una máquina donde los flujos de los libros y los flujos de personas se puedan mantener sin interrupción vamos a ver las bibliotecas de planta central que se retoman ahora en esta época vamos a ver las bibliotecas de Alvaralto con depósito en altura de libre acceso y de regularidad geométrica esta biblioteca que es de la de Liverpool que se hace en 1879 es la primera que vuelve a retomar esa planta circular aquí todavía no están separados el almacén de la sala de lectores el almacén se mantiene completamente alrededor de toda la de todo el paramento de la sala de lectura y vamos a tener que esperar 50 años hasta que se retome ese modelo de planta central tenemos la biblioteca nacional de Estocolmo de Asplu la biblioteca de Manchester y la biblioteca de la Universidad de Leeds todas siguiendo ese mismo esquema de planta central he traído las plantas para demostrar esa rotundidad sobre todo por ejemplo en la biblioteca de Asplu en el espacio central se coloca la sala de lectura y se accede a ella se va accediendo desde la calle poco a poco se van subiendo las escaleras que cada vez van siendo más estrechas para desembocar en el espacio de luz la imagen del arquitecto debajo de la sala de lectura se encuentra el depósito de la biblioteca y en los laterales se colocan otras salas de lectura auxiliares y la administración en la sala de Manchester sucede lo mismo perdón en la de Asplu la sala de interior no es la de lectura sino es la del préstamo de libros la sala de lectura está en los laterales sin embargo en esta sí la sala de lectura se coloca en el interior debajo de ella se encuentra el depósito de los libros y en el borde en todo el borde perimetral hay más salas de lectura como crece en altura en la última planta se encuentran los servicios de administración y aparecen separados los libros por un lado y la administración por otro y el último ejemplo un poco parecido a este también en el centro se coloca la sala de lectura las dos en forma en forma tan óptica y el depósito de libros en la planta baja y en este caso el módulo de atrás se crea se le adosa un módulo donde va a aparecer el servicio de la administración de la biblioteca posteriormente se retomará más tarde otra vez el sistema de planta central que veremos Alto como arquitecto merece un capítulo aparte dentro de las bibliotecas porque si hoy en día los arquitectos bueno no creo que pensemos que vamos a construir todos una biblioteca porque sería impensable bueno pues Alto llega a construir traigo aquí cinco bibliotecas de Alvarato con lo cual vamos pocos arquitectos han construido tantas bibliotecas la que marca el inicio en las bibliotecas de Alvarato es la de la de Bicuri como ven son dos cuerpos completamente diferenciados tanto en color como en materiales el cuerpo más bajo está destinado pues a sala de exposiciones administración y el cuerpo más alto es el cuerpo de la sala de lectura que es este que se divide en tres niveles y está iluminado por lucernarios no tiene ventanas hacia el exterior sino son todos lucernarios luego Alto desarrolla una serie de proyectos que si ven las plantas parecen todas las mismas la sala de lectura es en forma de abanico todos sus proyectos son semejantes y en el cuerpo rectangular pues se recoge sobre todo la parte de administración esas salas de lectura suelen estar hundidas con la colocación de los libros de consulta y digamos que el máximo exponente se lleva en la biblioteca del Montángel porque lo que se hunde es muchísimo mayor y en este caso a los lectores se les manda hacia el exterior del abanico porque está colocado sobre un valle y entonces los lectores pueden estar leyendo y ver las vistas sobre ese valle todas estas salas se iluminan con estos lucernarios con estas ventanas más que lucernarios que arrojan la luz sobre los espacios las bibliotecas con depósito en altura surgen cuando aparece el ascensor en las edificaciones son mucho más rápidos los recorridos en vertical que en horizontal entonces hay un tipo de biblioteca que decide optar por almacenar sus libros en altura la primera que aparece es la la torre de la biblioteca de Gante son 25 o 24 plantas 20 de ellas están destinadas a depósitos de los libros en la última planta hay un mirador que actualmente no está en uso y se la conoce como la torre de la sabiduría los demás ejemplos que aparecen está la de la de La Habana la de José Martín en La Habana la Biblioteca Nacional de Canadá y de la Universidad de México todo el bloque más alto está destinado a depósito y los otros edificios que acompañan a los bloques están destinados en este caso la sala de lectura que está atrás y aquí delante está la administración con el acceso en estos casos la sala de lectura son los dos bloques paralelos estos son todos no son ventanas sino son pequeños huecos y luego está iluminada de producción y quizás la que más llame la atención sea la Biblioteca de la Universidad de México porque es la que tiene esa piedra policromada en México lo que pretendían era que la biblioteca fuera el lugar de unión de todas las artes y por eso que aparezcan los dibujos en el exterior todas tienen el mismo esquema la torre es para el depósito de libros y las edificaciones que acompaño con la sala de lectura alguna sala de exposición la administración llegamos a las bibliotecas de libre acceso este imparable número de volúmenes y de lectores hace inviable que las cosas permanezcan separadas entonces de lo que se trata es de que el lector conviva con los libros pueda consultarlo y entonces eso necesita de este tipo de plantas es una malla de pilares y se va colocando según en función de las necesidades las separaciones esta es la primera biblioteca donde se hace ese acceso libre la traigo porque además encontré una página web de la biblioteca donde están todas estas imágenes de la época y bueno me resultó muy curioso ver imágenes de la gente leyendo cómo eran esas mesas la zona de la biblioteca que antes comentaba con Fernando que prácticamente ha cambiado poco ese mostrador yo les recomiendo que si tienen oportunidad acudan a la página porque hay muchas imágenes interesantes con esto se llega a las bibliotecas de regularidad geométrica ya lo que se hace son esos espacios libres dentro de la biblioteca o sea que realmente lo que tengo es un contenedor y dentro se mueve digamos lo que es la biblioteca en este caso la biblioteca de Anne Jacobsen la biblioteca se distribuye en torno a esos patios esos rectángulos son patios y lo que hace es que esos patios me dividan al espacio de la biblioteca y se distribuye en base a ella por lo tanto la biblioteca no tiene una imagen hacia el exterior sino la biblioteca que tiene es un recogimiento hacia el interior la biblioteca vive hacia el interior de hecho no hay ventana sino está iluminada toda por luces mario ese es su espacio interior la biblioteca de la facultad de Cambridge de Jane Stirling claro cuando ya pasamos vamos a hacer bibliotecas con un cambio de escala se cambia la dimensión el bucernario empieza a hacer una enorme una enorme cristalera en esta biblioteca contrasta los paramentos de esos verticales rígidos frente a ese abanico que se nos abre que de cierta manera nos recuerda a las bibliotecas de Arbaralto el tema es que esto es vidrio en esa sala tan grande a veces las condiciones climáticas no hacen tampoco favorable permanecer en ese espacio y esta biblioteca que a mí particularmente me gusta muchísimo que es la del arquitecto Luis Can que también la tenemos en la exposición su geometría es completamente rígida es un cuadrado el patio central es otro cuadrado con cuatro cuadrados en las esquinas o sea que es una geometría absoluta y luego el espacio central es un cuadrado donde aparecen cuatro círculos geometría por todos lados lo interesante es que es un espacio vacío se accede al espacio la zona de acceso es la planta baja y todo lo que vuelca a ese espacio son las estanterías de la biblioteca el lector se le va conduciendo hasta las salas de lectura que están colocadas que son pequeñas salas que aparecen colocadas en los exteriores mirando hacia el exterior entonces es el recorrido porque además estos espacios interiores son muy tenues de luz entonces es el recorrido del lector hasta encontrar la luz para leer esas son las palabras del arquitecto bueno llegamos a la era digital muy bien al tiempo ¿no? vale con todo esto la biblioteca rígida del esquema moderno de una separación de lugar de lectura de depósito pues tiende a desaparecer cada vez los depósitos son más grandes el investigador necesita el contacto directo con el depósito al hacer unos fondos tan grandes es inviable tanto personal entonces empiezan a aparecer esas bibliotecas de consulta abierta a partir de ahora las bibliotecas se convierten en unos grandes contenedores heterogéneos y flexibles que empiezan a estar interconectados vamos a otra vez hablar de planta centralizada de bibliotecas en planta libre bibliotecas que recuperan edificios históricos la biblioteca ciudad y la biblioteca invisibilidad en la biblioteca centralizada traigo tres ejemplos dependiendo de de cómo se utilice ese espacio la primera es la biblioteca de la universidad de distancia que está en Madrid en Lina Sassoro y el espacio lo que hace es que se se le da a los lectores o sea el lector se coloca estos son estas circunferencias que rodean todo el espacio son pupitres donde se coloca el lector o sea que el espacio digamos el lector está volcado hacia el espacio interior en la Universidad de Valencia del arquitecto Brasi el espacio central es un espacio completamente vacío y lo que da hacia ese espacio interior es todas las estanterías de las bibliotecas son dos conceptos de espacio que a pesar de estar vacío la interacción con el espacio es completamente diferente y luego una que está hecha la biblioteca pública de Sevilla de Cruz y Ortiz la traigo porque parece que estamos siempre hablando de grandes espacios de grandes hacia los que se vuelca la biblioteca y la de Cruz y Ortiz se organiza en torno a un patio lo que se puede organizar es retomar esa cultura sevillana y el patio se utiliza muchas veces de lugar de lectura ese cambio de escala y ese cambio de concepto en cuanto a los espacios centralizados en las bibliotecas de planta libre el concepto es que cada cada forjado cada piso de la biblioteca digamos que yo lo puedo intercambiar en teoría no es tan fácil pero digamos que las divisiones se van haciendo en función de la necesidad de la biblioteca traigo bueno este sistema el inconveniente que tiene es que si yo me adapto a una parcela esa biblioteca no puede crecer más porque es la parcela que tiene entonces bueno tiene su punto en contra esta que traigo es de la universidad de Aveiro de Álvaro Siza está dividida si vemos la planta en tres partes bien diferenciadas la primera parte es la de acceso y temas audiovisuales la segunda es la sala la sala de lectura y la tercera es donde se encuentra la administración hay salas de reuniones y también las escaleras el depósito se localiza justo debajo de la sala de lectura y a nivel de fachada está perfectamente diferenciado porque es la parte blanca que está con piedra blanca diferencia lo que es el depósito de la sala de lectura que está hecha en ladrillo bueno además acompaña la forma completamente diferente y la sala de lectura se ve iluminada por estos lucernarios y estos grandes patios que se abren para poder ver los distintos niveles de la biblioteca además la entrada está perfectamente marcada por ese parasol tan extraño en forma de S marca el acceso a la biblioteca otra biblioteca que sigue este mismo esquema es la biblioteca central de Feni es una planta donde los pilares se colocan en una trama de 10 por 10 a la 10 metros están colocados en una superficie bastante amplia y a los lados se recogen unas piezas curvas completamente cerradas y enmarcando en acero inoxidable esta zona que aquí que brilla son las entradas hacia la biblioteca que en planta se localizarían en cada uno de estos dos lados accedes por esos bloques completamente cerrados a ese espacio abierto esta es la última planta de la biblioteca que es una sala de lectura y bueno destacar en ella el sistema que tiene son como una especie de velas que lo que hace es tamizarle la luz porque como es una fachada completamente acristalada pues tamiza la luz para el interior para no ser una luz tan directa en esta época hay una revalorización del patrimonio histórico y entonces las bibliotecas vuelven a colonizar edificios históricos si se dan cuenta hemos pasado de las bibliotecas que estaban en los monasterios a desprenderse completamente de ellas y hacer edificios exclusivamente para bibliotecas bueno ahora se trata de rescatar esos edificios históricos y hacer las bibliotecas en ellas traigo un ejemplo de esta que está realizada en el monasterio de Lobaina se mantiene la estructura del monasterio esta forma de U es el monasterio y se añade una pieza central que me divide el patio en dos que es esta pieza blanca que es la sala de lectura esta es la visión que tiene hacia el patio posterior como ven la intervención es completamente diferente al edificio que existe distintos materiales formas completamente diferentes que se note que se interviene pero que se utiliza el edificio luego traigo la de la comunidad de Madrid porque está hecha en la fábrica de cervezas el Águila uno dice en una fábrica de cervezas es impensable pues está hecha la biblioteca además se ha hecho la biblioteca y un archivo esta zona de aquí que es la más moderna es la parte del archivo y el resto es de la biblioteca y tiene las salas de lectura están hechas en la antigua maltería entonces aparecen todos estos materiales todos estos colos que vienen de los depósitos bueno pues se han mantenido entonces es un espacio que sigue siendo de lectura pero con un ambiente completamente completamente diferente y la última que traigo es realizada en el palacio es la de la casa de las conchas de Salamanca se utiliza el espacio como biblioteca aquí si acaso llamaría la atención sobre todo a los arquitectos la parte del lateral porque para poder ganar espacio se tuvo que cambiar la estructura entonces claro al cambiar los forjados ya las ventanas no me cuadran y bueno hay una labor ahí de carpintería que recoge muy bien la restauración que se ha hecho he traído ejemplos diferentes pero encontrarán muchísimos más y llegamos a la biblioteca la biblioteca ciudad en el tema de la biblioteca ciudad lo que se quiere es que digamos representar el poder el manifestarse mientras que las bibliotecas de Gran Bretaña lo que hacen es que su fondo lo dividen entre diversas bibliotecas en perdón en Gran Bretaña no porque tanto en París como en Gran Bretaña pretenden que los fondos estén todos en una lo que hace que la biblioteca quiera una dimensión espacial tremendamente grande he intentado no encontré ninguna de la británica que se viera a la ciudad pero he intentado que las bibliotecas aparezcan con referencia en la ciudad para que vean la escala tan grande de la biblioteca de las que presento ¿no? esta es la biblioteca de Alejandría esta es la biblioteca esta es la biblioteca de París la de Perrot todo esto es el espacio de la biblioteca y esta es la biblioteca de Gran Bretaña con respecto a la ciudad es una escala enorme que eso para mantener pues yo creo que pone en duda que este sistema de biblioteca se pueda mantener traigo imágenes tanto de la de Perrot como la de Alejandría el arquitecto gana este proyecto y voy a leer la frase con la que lo gana porque dice mucho del proyecto él quería una plaza para París y una biblioteca para Francia y eso es lo que hace construye una plaza esto es unas tremendas escalilatas lo que hace es un podio para levantar la plaza y en esa plaza coloca en las cuatro esquinas estos edificios en él que ahí se mantienen los depósitos de los libros ahí están los depósitos y la zona de lectura curiosamente se coloca debajo de la plaza dando a este patio de vegetación este es el patio de vegetación la plaza estaría aquí arriba estos serían los bloques donde están los depósitos y las salas de lectura vierten hacia este espacio contrasta la imagen de los espacios interiores que son mucho más cálidos con respecto a la imagen exterior que es cristal cartesiana perfectamente recta se le hace la crítica a esta biblioteca que mientras a veces para la lectura se necesita iluminación artificial los libros se están estropeando porque les da todo el día el sol en esos edificios acristalados y luego traigo la de Alejandría que es un proyecto internacional que se coloca mirando hacia el mar la cara norte da toda hacia el mar y la cara sur está recubierta de una piedra granítica para protegerla de las arenas del desierto y del calor en esta piedra se encuentran escritos con letras de 54 idiomas diferentes además esta plaza permite el acceso no solo a la biblioteca sino también al auditorio que se coloca enfrente y luego hay una pasarela a la altura de la primera planta que conecta con la universidad o sea conecta la biblioteca directamente con la universidad este es el espacio central de esa biblioteca es un espacio inmenso está todo iluminado por los lucernarios de la cubierta son 14 bandejas que van descendiendo hacia el mar y que se encuentran sujetas por estos pilares que lo que hace es como si fuera un bosque de pilares es impresionante la dimensión y la escala de esa biblioteca que hace que esto sea inviable para poderlo mantener de personal de control y llegamos ya a la última parte que son las bibliotecas invisibles esta imagen de querer de querer conectar las bibliotecas de hacerlas accesibles de que sean un nudo dentro de una conexión al final lo que conlleva es a dos tipos de proyectos se marcan dentro de las bibliotecas invisibles pero son dos estrategias completamente diferentes una es hacerla pasar desapercibida es que la cubierta de la biblioteca se convierte en la plaza además está jardinada es con ceste se puede pisar y si yo estoy aquí me puede pasar desapercibida que ahí debajo tengo una biblioteca de lo que se trata es de fundirla con el paisaje toda la cubierta está jardinada y yo puedo estar aquí sentado leyendo y la otra es hacerla transparente que la biblioteca sea un punto de paso de conexiones y entonces lo que se hace es una biblioteca completamente transparente está la visión de noche y la visión de día esta es la biblioteca de Sendai de Toyo Ito y en esa idea de mantener de que el conocimiento traspase de que el conocimiento fluya es la idea de esta biblioteca transparente y llegamos a la biblioteca de la era informática nos encontramos en la época actual hemos visto cinco milenios de esfuerzo del ser humano por crear bibliotecas por conservar y transmitir el saber y el resultado son cientos de modelos es decir que había más modelos y he quitado porque había muchos más modelos y miles de bibliotecas hemos visto solo una ínfima parte de la cantidad de bibliotecas que existen yo les recomiendo el libro a ver el libro es un libro de 400 páginas con muy pocas imágenes este que mantiene la clasificación que les dije de Muñoz pero es verdad que tiene muchísimos ejemplos que bueno que uno coge el nombre y lo va a buscar y entonces cuando se lleva la sorpresa pero es un libro que está muy bien la aparición de la informática y el desarrollo de la telemática ha llevado a pensar en el mundo en que toda la información está digitalizada es posible que yo desde mi casa me baje un libro y lo que estoy haciendo es traerme la biblioteca al salón de mi casa yo creo que eso también es interesante no podemos pensar la biblioteca las bibliotecas van a desaparecer van a desaparecer los libros entonces ¿por qué se sigue imprimiendo tanto libro? ¿por qué siguen habiendo tantos fondos? la idea de poderme traer la biblioteca a mi casa yo creo que es interesante pero eso no significa que las bibliotecas necesariamente tengan que desaparecer el investigador necesita del contacto con esos libros para poder seguir investigando pero además las bibliotecas son puntos de encuentro son puntos de debate son puntos donde podemos ponernos de acuerdo o no sobre diferentes temas existen bibliotecas donde los investigadores anotan en sus líneas de investigación para que otros investigadores que ven que estén interesados pues sea la biblioteca justo el punto de encuentro voy a terminar con una frase del libro de de este que he sacado la de Cosme dice una biblioteca comienza a ser además de un lugar de formación y de investigación un lugar de información de encuentro de integración de diversión de conexión y de intercambio hacer una arquitectura que sea capaz de acoger todas esas funciones y que se pueda transformar al ritmo que cambian las demandas sociales y los instrumentos tecnológicos es el reto que tiene hoy la arquitectura biblioteca y esto es todo he querido dejar para el final un pequeño recuerdo a una persona que hace mañana las dos semanas que nos dejó nuestro querido Paco Pumagallo no sabemos donde está pero seguro que en algún sitio nos estará mirando y con esa sonrisa tan franca que él siempre tenía nos estará vamos recordando a todos a él le hubiese gustado estar aquí Paco te recordamos y agradecemos a Elsa su presencia entre nosotros que seguramente no sea la última gracias queremos hacer entrega a Elsa de un pequeño detalle nunca mejor dicho pequeño detalle a la biblioteca universitaria agradece a doña Elsa Gutiérrez Laborí su colaboración en los actos del día internacional de la biblioteca 2017 muchas gracias yo estoy encantada con cualquier cosa que la biblioteca a mí me llame yo estoy encantada yo viví mis mejores momentos haciendo la tesis en la biblioteca y recibí muchísimo apoyo de la gente en la biblioteca y yo estaré siempre agradecida a la biblioteca lo agradecemos sí todo lo agradecemos gracias gracias gracias